Unos años antes de la segunda erupción, en el año 2000, una chica llegó a este mundo imperfecto en una cápsula experimental. Ella no tenía nombre, solo un frío número de serie K423. K423 fue creada por Otto, mezclando los genes de Kiana Kaslana con los de Sirin Herschel del vacío. El núcleo de Herschel obtuvo conciencia en el nuevo cuerpo, y se esperaba de ella que fuese una humana con poder Herschel. En 2007, Siegfried Kaslana intentó secuestrar a K423 en secreto, pero fue interceptada por Shigsaw en su vida. Su hija biológica desapareció después de ella. Siegfried adoptó a K423 y la crió como si fuese su propia hija, pero no quería nombrarla como a su hija real. Eso fue hasta que un día, para proteger a Siegfried, estando herido, K423 alzó su arma para enfrentarse a una bestia Honkai en su lugar. Un arma tierna desafió al destino por primera vez. Para proteger a alguien querido por ella, conmovido por su acción, Siegfried decidió llamarla Kiana Kaslana. Él le hizo una promesa. Como descendente de la casa Kaslana, era una tradición honorable para ellos el luchar por sus personas queridas. En este día, la chica recibió su nombre de su padre y ella emprendió un camino que se desviaba de lo que estaba predestinado. Aún así, el destino tenía otros planes. En 2010, su Herschel latente despertó. Llamas de la ira arrasaron el mundo que justo se había abierto para ella. Para proteger a Kiana, Siegfried usó el juicio de Shamash para reprimir a la Herschel del vacío, pero como resultado fue gravemente herido. Siegfried se dio cuenta de que él, inevitablemente, haría que su parte Herschel se alzara otra vez. Así que para proteger a Kiana, él la dejó. La chica era muy querida. Aquellos que la quisieron, hicieron cualquier cosa por ella. Pero en los ojos de la chica, era su propia existencia lo que les trajo sufrimiento y miseria sin fin. Aún así, ella no olvidó la promesa hecha con su padre, y continuó creyendo en lo bueno del mundo. En la Nagazora consumida por Honkais, cuando Raiden May, que se había vuelto Herschel del trueno, se volvió contra ella, Kiana le prestó una mano. Cuando ellas estaban huyendo de Nagazora, Himeko rescató a Kiana y May, y las llevó a San Freya. Finalmente, el destino preocupante de Kiana parecía haberse calmado por un momento. En el campus, ella conoció amigos que fueron como familia, e hizo el voto solemne de luchar por todo lo bello del mundo. Ella quería quedarse, pero un cruel giro la dejaría sin esperanza. Semillas oscuras germinadas en la oscuridad de los años pacíficos, la otra entidad dentro de ella acechaba contra todo lo bueno en su vida una vez más, invadiendo su conciencia durante sus sueños. Era el deseo de Kiana por el amor de una madre lo que le hizo su despertar posible. Creó ilusiones para hacer a Kiana creer que ella salvó a su madre de sacrificarse para acabar con la segunda erupción. Cuando se dio cuenta de que el gran júbilo que ella experimentó era una ilusión, ella se quebrantó y dejó que su parte Herschel tomase su lugar. Llevada a la sede de Shigsaw por Fugua, fue confinada en la misma cápsula experimental que cuando nació. Solo que esta vez, Otto, que presenció su renacer, deseaba ver el regreso del ejército del vacío. Como Otto esperaba, el grupo de Saint Freyja atacó la sede de Shigsaw con anti-entropy para rescatar a Kiana. De hecho, él quería que ellos apostasen todo por Kiana. Su profundo amor y consiguientes sacrificios estimularían las emociones de Kiana para ayudarla a superar su parte Herschel, para que ella pudiese volverse una humana con poderes Herschel. La Herschel del vacío consiguió despertarse completamente y pulverizó a Saint Freyja y anti-entropy en una muestra de su poder. Al final, para salvar a Kiana, Himeko se puso el traje de combate Vermilion Night Eclipse. Derrotó al ejército del vacío y le inyectó la lanza del destino, un suelo neutralizador de Honkai a cambio de su propia vida. Himeko cayó en el espacio imaginario. Kiana puede ser una Herschel, pero sus amigos y maestra aún la amaban y creían en ella. Pero su buena voluntad era demasiado pesada de soportar. Kiana deambuló en Ciudad Dark después de despertar de su pesadilla. Bestias Honkai y zombies le daban caza. Los osoros de la Herschel la torturaban. Ella quería correr, pero no tenía dónde correr. Esos dolores y sufrimientos estaban predestinados. Ella era el sujeto de pruebas K-423, el recipiente de una Herschel, y la raíz principal de las miserias del mundo de sus seres queridos. ¿El mundo sería un lugar mejor si ella hubiese muerto? Cuando Kiana estaba preparada para morir, con la Herschel en su interior, una entidad de Fuhua en su mente la detuvo a ella y al Herschel de revivir. Kiana finalmente recordó que Himeko se sacrificó a sí misma para salvarla, porque como su maestra, Himeko creía en el potencial de cambiar el mundo. Kiana se desprendió de su dolor y pérdida para pagar por la fe de Himeko. Ella continuaría luchando contra su odioso destino. Con la ayuda de Fuhua, Kiana aprendió a contener su parte Herschel y utilizar sus poderes Herschel. Se convirtió en un héroe renegado que luchó para salvar Ciudad Tark de su destrucción. Kiana descubrió que los desastres Honkai que plagaban Ciudad Tark no estaban relacionados con la Herschel del vacío. Eran el trabajo de una oscura organización conocida como World Serpent. Todas las pistas señalaban a un espantoso estratagema, Proyecto Stigma. La catástrofe causada por ella arrasaría Ciudad Tark. Kiana debía transferir la bomba Honkai plantada por World Serpent para salvar Ciudad Tark. Ella lo hizo. Aun con su parte, Herschel y Honkai estaban contra ella. Ella no le falló a Himeko. Para cambiar este mundo imperfecto, ella se volvió el meteorito que disipó la oscuridad de Ciudad Tark. Impulsó la bomba afuera de la atmósfera, lo cual reescribió el cual destino de esta ciudad. Kiana inconsciente fue llevada al laboratorio de Herschel situado en el norte de África por Blanc. Otto necesitaba una Kiana que pudiese aprovechar los poderes Herschel para activar la segunda llave divina. Cansada de ser manipulada, se fugó del laboratorio y escapó de la persecución de Kevin gracias a la ayuda de Fugua. Kiana volvió a las ruinas de Nagazora. Ella estaba preparada para su final en el lugar en el que conoció a todos los que le importaban. Sabía que le quedaba poco tiempo mientras el núcleo Honkai seguía corrompiéndola. Para traer a Kiana de vuelta, May se dirigió a Nagazora. Kiana no había parado de imaginarse cómo se reuniría con sus amigos, pero ella no pudo aprovechar la oportunidad cuando el momento llegó. Los Honkais estaban multiplicando en Nagazora. Debía avanzar hacia delante para proteger al mundo y sus amigos, incluso si le costaba su propia vida. Ella siempre había sido así. Se reiría de sus peores heridas. Salvó el mundo, salvó a todos, pero guardó su dolor para sí misma. Se estaba matando a sí misma para proteger lo bueno del mundo, pero se le había olvidado que ella significaba mucho para sus seres queridos. Para salvar a Kiana, May hizo un pacto con Kevin. Una nueva gema de la conquista se solidificó en su cuerpo. Se volvió la jerseys del trueno y se unió a World Serpent por elección propia. May sabía que su mejor amiga nunca aceptaría esta elección, pero ella no podría crear un futuro para Kiana si seguía pensando en el pasado. Después de que May se fuese, Kiana y Bronya fueron al monte Taishwa para encontrar formas de dominar sus poderes herseys grabadas por Fuhua, sin saber que la herseys de la conciencia había despertado. En la ilusión creada por la herseys de la conciencia, la vida solitaria de Fuhua por su misión pasó por delante de los ojos de Kiana. Fuhua planeó sacrificarse a sí misma para sellar la herseys de la conciencia. Pero Kiana no podía aceptar más el destino de que alguien intercambiase su vida por un bien mayor. Fue de Himeko. Fue de May. Fue de Fuhua. Fue de ella una vez. Y no era la felicidad que ellas querían. Para acabar esta miserable historia de la forma que realmente querían, Kiana para de luchar sola. Ella escogió creer en sus amigos. En el teatro de la nominación construido por la herseys legión, ella enfrentó su destino por última vez. Aceptó su destino y quién era. Ella y la herseys del vacío eran ambas continuaciones de Sirin. La herseys del vacío era el odio hacia el mundo de Sirin manifestado. Ella era la otra posibilidad nacida del deseo por amor de Sirin. Los incontables corazones que la quisieron y ayudaron hicieron esta posibilidad una realidad, haciendo cambiar de ser K423 en una Valkiria, que lucha por todo lo bello del mundo. En una Kiana Kaslana que lidera a todo el mundo hacia adelante. Y sobre a dónde lleva este camino, pronto lo sabremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!